En Arable nosotros tenemos muchas formas de declarar relaciones entre modelos. Entre las más comunes encontramos estas, donde podemos definir una relación de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Lo más común es que definamos una relación entre un modelo con otro modelo, es decir, de una tabla con otra tabla, y que existan claves foráneas en una tabla para relacionarla con la otra. Imaginemos entonces que tenemos dos modelos. El modelo categoría y el modelo proyecto. Una categoría en este caso va a incluir varios proyectos y un proyecto va a poder pertenecer solo a una de estas categorías, es decir, son excluyentes entre sí. En este caso particular diremos que una categoría se va a asociar con varios proyectos. Una categoría con varios proyectos, pero cada uno de los proyectos solamente con una categoría. Esto no siempre va a ser así entre dos modelos que se llamen categoría y proyecto porque va a depender de la aplicación. En algunos otros casos un proyecto podría pertenecer a varias categorías. Entonces esto es solo un ejemplo que estamos viendo. En este caso en particular, el modelo categoría tendría un método llamado projects, que permitiría acceder a los proyectos de una categoría determinada. Entonces este método projects en su interior tendría una definición como la siguiente. Tendría return this hasMany y aquí se le indicaría el modelo project. Mientras que por otro lado, dentro de la clase project tendríamos que cada proyecto pertenece a una categoría determinada y estaría usándose un método con el nombre category. Esto es cuando definimos la relación a nivel de modelos. Sin embargo, a nivel de base de datos, lo que estamos teniendo es que tanto categoría como proyecto tienen un campo ID. La diferencia es que proyecto tiene además un campo category ID, que es el que el árabe va a usar por defecto para saber a qué categoría pertenece cada proyecto. En este caso en particular, no necesitamos añadir una clave foránea en la tabla de categorías, simplemente una clave foránea en la tabla de proyectos para indicar a qué categoría pertenece cada uno de ellos. Ahora imaginemos un escenario en el que queremos relacionar una tabla consigo misma. Digamos un modelo servicio. Un servicio que ofrece una empresa puede contener en su interior servicios más específicos. La empresa puede brindar el servicio de forma general o bien cada uno de los servicios más específicos. Por lo tanto, este modelo service se va a asociar con una tabla servicios y va a tener como campos un ID, un nombre, una descripción. Pero adicionalmente va a tener un campo que va a permitir a los servicios relacionarse consigo mismos. En este caso, podríamos tener una columna llamada parent ID. Esta columna parent ID sería una clave foránea desde la tabla de servicios hacia la tabla de servicios. Esta columna almacenaría el ID de otro servicio que es el padre de un servicio determinado. Y si esta columna es null, significa que este servicio no está contenido dentro de otro grupo de servicios. Aquí lo que estamos haciendo es relacionar el modelo servicio con el mismo modelo servicio. Por lo tanto, siempre estamos usando la misma tabla de servicios. Tenemos por un lado estos campos en una fila determinada y en otra fila también tenemos los mismos campos porque es la misma tabla. Solamente que un servicio, su ID, estará puesto en parent ID de otro servicio. Vamos a ver entonces cómo definir esta relación de un modelo para consigo mismo. Primero que todo, vamos a crear una migración para añadir una columna parent ID dentro de la tabla de servicios. Para ello usamos el comando makeMigration y llamaremos a esta migración addParenID toServices y esto creará un archivo por nosotros. Vamos a ver este archivo en el editor y nos encontraremos con esta clase addParenID toServices que tendrá dos métodos. El método app en donde crearemos una columna entera parent ID que permite valores null. Y luego definiremos que esta columna será una clave foránea hacia la tabla de servicios. Parent ID hace referencia a la columna ID dentro de servicios. Mientras que el método down define la operación contraria que es eliminar esa columna. Una vez que hemos definido la migración, lo siguiente es ejecutar esta migración. Usando este comando. Recordando siempre tener tanto nuestro servidor como MySQL activos. Nosotros queremos que se pueda acceder desde un servicio hacia su servicio padre usando el método, más bien dicho en este caso el atributo parent. Y queremos que de un servicio se pueda acceder a sus servicios hijos también. Es decir, un servicio, ¿qué servicios contiene? Para esto nosotros tenemos que definir dos relaciones. La de uno a muchos y la de muchos a uno que es lo inverso justamente. Y estos nombres que son los que queremos usar van a ser los nombres de los métodos que tenemos que definir. Por lo tanto vamos a definir primero el método parent para que desde un servicio se pueda acceder al servicio padre que lo contiene. Hacemos return this. Como un servicio le pertenece a otro, aquí ponemos belongs to app service. Mientras que cuando queremos acceder a los servicios que un servicio contiene, diremos que un servicio tiene varios servicios. Y ahora mismo estoy mostrándoles la tabla de servicios. Tenemos cuatro servicios a modo de ejemplo y en la parte final tenemos la nueva columna que hemos creado que es parent ID. Yo lo que haré será agrupar los servicios 2, 3 y 4 dentro del servicio 1. Por lo tanto aquí en parent ID pondré 1 y vamos a verificar si estas relaciones funcionan correctamente usando Tinker para ejecutar nuestras sentencias Laravel o PHP directamente en la consola. A lo que me refiero es que vamos a ejecutar el comando Tinker y aquí en esta consola interactiva vamos a acceder al servicio que tiene ID 1. Entonces ponemos aquí app service y vamos a ubicar al servicio que tiene ID 1 que es supervisión en este caso. Aquí está, aquí está, se puede ver en la parte de atrás. Y bien, ahora queremos acceder a los servicios que este servicio contiene. Y aquí nos encontramos con este error. Lo que nos dice es que no se ha encontrado la columna service ID dentro de la tabla de servicios. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando asociábamos una categoría con un proyecto, categoría ID sí se encontraba porque Laravel buscaba de acuerdo a la convención. Decía, hay un modelo category con el que se está asociando, el método se llama category, entonces vamos a buscar category ID. Ahora que se asocia un servicio con otro servicio, si no usamos service ID como nombre de la columna, Laravel no lo va a poder encontrar. Entonces tenemos que indicarle qué nombre estamos usando para que sí lo pueda ubicar. Ahora mismo ha fallado el hecho de acceder a esta relación servicios desde un servicio determinado. Por lo tanto aquí le pondremos par en ID para que sepa qué columna debe considerar como clave foránea. Entonces vamos a ejecutar nuevamente Tinker para que se actualice de acuerdo a la nueva relación. Y vamos a acceder a un servicio S tal como hicimos antes. Este servicio S vendría a ser el servicio que tiene como ID 1. Y a partir de esta variable S vamos a acceder a los servicios que se asocian consigo. Entonces así obtenemos los servicios con ID 2, 3 y 4 que son los que tienen como par en ID el valor de 1. Ahora haremos lo contrario. Vamos a definir nuevamente la variable S. En este caso S va a ser el servicio con ID 2. Y a partir de este servicio con ID 2 vamos a acceder a el servicio padre que lo contiene. Y así es como obtenemos al servicio con ID 1 desde el servicio 2. Lo mismo ocurriría si accedemos a par en desde los servicios 3 y 4. Entonces la pregunta es por qué arriba no se necesita indicarle ID. Lo que pasa es que arriba el nombre del método es par en, por lo tanto por la convención se busca par en ID. Mientras que abajo el nombre del método es services y entonces está buscando service ID y no lo encuentra. En conclusión, a los métodos belongsTo, hasMany y demás métodos que permiten definir una relación entre modelos siempre podemos pasarle más argumentos dependiendo de si nosotros estamos usando nombres distintos a la convención establecida por la variable. Podemos indicarle más argumentos inclusive hasta 3 o 4 dependiendo de si hemos cambiado el nombre de la clave primaria de las tablas o el nombre de las columnas que hacen de claves foráneas.